Somos chingones aquí, a ver... ¡Suéltale! ¡Suéltale vos! ¡Suéltale vos! Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes contigo todita en las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te llego de besos y locura angustia Pero estás no reunida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me lo armo contigo Al globo despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio con tanta gente Quisiera gritar de que vuelvas contigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa ya los sufrimientos Como las palabras se las llevan riendo Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y locura angustia Pero estás no reunida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Al globo despierto, tú no estás contigo Tú no estás mi almohada Te ahol Amén.